¿Qué tal amigos de YouTube? Muy buenas tardes, cordial saludo. Vamos a mandar recordiales saludos para varios que nos han solicitado sus saludos. Es que no los hemos podido saludar, pero vamos a mandar una rolita muy especial y vamos a saludar al cazador de transporte Super Track. Cordial saludo para todos los amos del camino, recuerden, para toda la banda. Para Noé Cruz Altamirano, Lardilla, para Jesús Galvez, para Germán Guillén y su portable que por ahí lo vemos muy seguido publicado en el Facebook. Para mi carnal El Araña de Antonio de la Torre, cordial saludo. Para los hermanos Rauda allá en Guadalajara, para mi sobrina Edith Hernández allá en Querétaro, igualmente con el saludo y para toda la familia, claro que sí, para toda la banda. Vámonos Recio. Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiar el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres Para mí tú eres la gloria Este secreto de amor Secreto Este secreto de amor Oye Este secreto de amor Secreto Eres un secreto de amor Delante de la gente No me mires No suspires No me llames Aunque me llames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te pido Hoy te pido Qué castigo Qué castigo Qué dolor Qué dolor El secreto de amor Secreto Este secreto de amor Te voy a cambiar Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me ama No debo ser indiscreto No debo ser indiscreto No debo ser indiscreto Hay este secreto Delante de la gente Delante de la gente No me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te pido Qué castigo Qué dolor Qué dolor El secreto de amor El secreto El secreto El secreto de amor El secreto de amor Delante de la gente Delante de la gente No me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te pido El castigo El castigo El dolor El castigo